Música Hoy hemos presentado una lista fuerte y potente para el Parlamento por la isla de Tenerife. Hombres y mujeres del norte, del sur, del área metropolitana de Tenerife, con experiencia parlamentaria y con experiencia municipal. Desde luego es un lujo para Tenerife y para el próximo Parlamento tener esta lista magnífica que tiene Coalición Canaria. Pues desde luego para Coalición Canaria es prioritario volver a estar en el gobierno para activar determinadas políticas. Tenemos decisiones a corto plazo urgentes, como puede ser el tema de la sanidad y la dependencia, que no puede esperar más. Pero también el tema del empleo y la reactivación económica de la isla de Tenerife, que se muere, y de Canarias, que tiene que salir adelante y ser exigente con el gobierno de España para que cumpla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!